... exclusiva, 0800 10 222 0559, Banco Provincia. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas, estudia teatro en Timbre 4, abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos, www.timbre4.com, dirección Claudio Tolcachir. Parque Eólico Arauco, Arauco 1, es un hito de independencia energética para La Rioja. Uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes de arrancar con el invitado que nos acompaña esta noche, les voy a pasar los medios para que puedan comunicarse con nosotros. A través de la web pueden escucharnos en ecomedios.com, en la página de YouTube, en YouTube barra Ecomedios, o por Facebook, Facebook barra Ecomedios. En esta oportunidad vamos a hacer un programa diferente. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Y hoy nos acompaña un personaje que estuvo profundamente involucrado en la guerra del Atlántico Sur. Nació el 12 de marzo de 1938, tiene 80 años recién cumplidos. Es capitán de navío retirado, egresó de la promoción 86 de la Escuela Naval el 18 de enero de 1954. Y pasó a retiro el 1 de noviembre de 1990. Es veterano de la guerra de Malvinas. Durante la guerra se desempeñó como segundo comandante del crucero General Belgrano. Y actualmente es presidente de la Asociación Amigos del Crucero General Belgrano, con la que dan charlas alrededor de todo el país, recordando justamente las vivencias de esa época. Hoy nos acompaña el capitán de navío retirado, Pedro Galassi. Muchas gracias por acompañarnos ahí. Por favor, el gusto es mío y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar del tema del crucero General Belgrano. ¿Cuál es su recuerdo de su 2 de abril? ¿En dónde estaba? ¿Qué era lo que estaba haciendo cuando se entera que se recuperaron las Islas Malvinas? Bueno, mi recuerdo no es el 2 de abril, sino un poquito más adelante. Porque ya las fechas no las ubico exactamente, pero mediados de marzo, podríamos ser 20 de marzo, nuestro buque estaba en reparaciones. Justamente ese día estaban revisando los tableros eléctricos, el buque estaba a oscuras. En esas condiciones el comandante nuestro estaba en el hotel de Puerto Belgrano. Y en esos momentos siento que me llaman a las 4 de la mañana del comando de la flota de mar para informarme que tenía que presentarme al comando de la flota de mar, que es un edificio que estaba ahí cerca nuestro, con el comandante. Y yo realmente no sabía qué podía pasar. Me podía imaginar qué podía pasar, pero dejémonos para después. Entonces fui con el comandante y estaban todos los comandantes de los buques operativos. Y yo era el único segundo comandante. Y ahí nos enteramos, por lo que nos dice el comandante de la flota de mar, que la Argentina había decidido recuperar sus Islas Malvinas. La sorpresa fue general, porque nadie sabía absolutamente nada. Evidentemente, el plan de operaciones para la recuperación fue totalmente secreto, y ni los comandantes de los buques lo sabían. O sea, faltaba casi una semana para el día de hoy. Una semana, dos semanas, estaba el día de hoy. Pero tuve una gran satisfacción, que quizás no se puede dar en estos momentos. El comandante de la flota dio otras explicaciones, otros detalles, y dijo, señores, se va a zarpar tal día, que puede ser el 28, 27, el 29 de marzo. Dice, hay un inconveniente, y fue todo silencio. Qué hermoso haber escuchado eso. Es que la flota de mar estaba en condiciones de zarpar inmediatamente. Ahora, el caso de ustedes, ustedes no podían zarpar, no estaban en reparación. Exactamente, se dice, el crucero general es el único que no va a zarpar. En esa situación, se dice, estamos en condiciones de zarpar, pero falta un detalle, por supuesto. El detalle es el logístico, porque los buques cuando navegan, por ejemplo, durante situación normal, por ejemplo, en el año 1917, todos los años, los buques están en condiciones de alistamiento, digamos, en tiempo de paz. No tienen toda la munición de combate, no tienen toda la gente. Es como si fuera una fábrica que trabaja 8 horas diarias. No es una fábrica que trabaja las 24 horas del día. Entonces, para trabajar las 24 horas del día, para dar la máxima velocidad, para estar en condiciones de tener el municionamiento completo, todo eso hace falta el aprovisionamiento logístico. Más personal, más munición, todos los detalles para estar funcionando en las 24 horas del día. En tiempo de paz, se navega a velocidad moderada, porque no hace falta estar con todos los gastos de combustible, se navega a una velocidad, digamos, el crucero a 14 nudos, no es necesario que navegue a 24, porque consume combustible inmediatamente. Así que el costo-beneficio se valoriza. En cambio, en tiempo de guerra, el costo-beneficio es una cosa diferente. Cuando salió de esa reunión, ¿qué comentó con sus colegas? Puntualmente con el comandante. Fue una sorpresa, yo no lo podía comentar mucho, porque con el que tenía confianza era con mi comandante. Con nosotros los comandantes, evidentemente, los conocía, pero no era para estar haciendo comentarios. No recuerdo que vimos con los comandantes. Lo único que le diría que sería mucho decir, quizás, llegó este momento y nosotros no vamos a participar. Esa es la pregunta que hacíamos con el comandante. Pero después llega la orden, que les dicen, dejen las reparaciones. No, después, a medida que se van sucediendo las cosas, se produce el 2 de abril, etcétera, etcétera, y la primera semana de abril nos dicen, apurar las reparaciones, van a salir a operar. Entonces ahí comienza otra vez nosotros la parte logística. Entonces entraron... Y en la parte logística, el segundo comandante está a cargo de todo lo que es el busqué, menos la parte operativa que es del comandante. Así que la parte con logística me correspondía a mí. Pero yo tengo un staff, ¿no es cierto?, de capitán y de fragantes especializados en cada cosa. Máquinas, electricidad, comunicaciones, artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Sanidad. Y es cuestión de reunirlos y decirles, señores, hay que poner el buque en condiciones operativas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo tengo que hacer, supervisar, que la orden se cumpliera. Y además comenzó a entrar mucha gente, entre ellos, increíblemente, 100 conscriptos nuevos. Que mirando el buque, tengo los comentarios de muchos, que gente que venía de tierra adentro, ¿no es cierto?, decía, pero esto de hierro podrá flotar. Pues no sabía ni nada. Pero bueno, el tema de conscriptos es una cosa muy importante que se ha transcribizado a través de los últimos 30 años. Los pobres chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una gran mentira, por lo menos en el caso de un buque. El buque es una ciudad. La gente especializada está en sus equipos. Los maquinistas en sus equipos. ¿Quiénes son los que barren, los que limpian esa ciudad? Es la gente que no está especializada, que son los conscriptos. Yo no puedo poner un cabo principal especializado en artillería que tiene que estar ajustando sus elementos artilleros a limpiar y perderse tiempo. Tengo que ser los conscriptos que han venido para eso. Son aprovechados para todo el servicio. La panadería, ¿quién colaboraba con la panadería? Los conscritos. En la cocina, ¿quién colaboraba con los conscritos? Esos fueron los conscritos. Que luego, a través del tiempo que están, son dos años en la marina, evidentemente toman una especialidad también. Y así se va rotando. Por eso cuando hablan de los pobres conscritos, los pobres conscritos no. Fueron fabulosos mis conscritos. Fueron hombres. ¿Y cómo hicieron la preparación con esos conscritos nuevos en tan poco tiempo que le dijeron que tienen que zarpar? Bueno, eso es interesante. Para nosotros fue el factor fundamental de lo que luego pudimos ver, recibir, la respuesta de toda esa gente. Había un tema fundamental. Con el comandante sí empezamos a hablar mucho. ¿Cómo sería la preparación? En la marina existe una preparación que es individual. Primero, cómo se maneja un equipo. Luego se forma el grupo. Y luego se hace la preparación general. Esta gente no tiene ni idea de lo que era eso. Además, se había formado un nuevo equipo de fútbol. Yo lo asimilo con un equipo de fútbol para que la gente me entienda. En este momento, el equipo argentino para el mundial se está probando a ver quién nos van a constituir los 22 jugadores. Bueno, es lo mismo que si yo pongo gente nueva, evidentemente tengo que ver vos qué habilidades tenés, etcétera, etcétera, etcétera. Se forma el grupo del arquero con la defensa y luego se va integrando y se hace la formación general del equipo. Es lo mismo. Entonces empezó, primero, una cosa fundamental fue que nosotros no teníamos esa locura que muchos tuvieron en el tema de Malvinas en que ya pensaban que se había ganado. No, la preparación no había sido psicológica. Nadie sabía que tenía que combatir. Entonces, esta preparación se hizo lentamente teniendo en cuenta el factor psicológico del individuo, el más un poco, no el individuo A, sino el grupo de conflictos que iban dando vueltas por el buque. Y se comenzó el alistamiento. Inclusive, nosotros, que teníamos una preparación de chicos en la formación de cómo actuar en la guerra, evidentemente cuando salíamos a navegar con los buques, hacíamos ejercicios de guerra, es totalmente distinto cuando se va a combatir. El enemigo que teníamos nosotros cuando salíamos a navegar y a distrarnos en la parte submarina, en la parte antiaérea, etcétera, etcétera, el enemigo era amigo nuestro. No nos iba a matar. En este caso, era totalmente distinto. Y no sabíamos cómo podíamos responder nosotros mismos. Así que la inquietud general que tenía el comando. ¿Qué sintió en el momento que le dijeron, bueno, hay que zarpar, ustedes iban hacia la isla de los estados, pero siempre está la posibilidad de entrar en combate? ¿Qué sintió en ese momento? Sentí que era un capitán de fragata que se había preparado para esto. Es decir, el cumplimiento de las órdenes está clarísimo desde que entramos a la escuela naval. Le llega la orden. Le guste o no le guste, este es un oficial de marina. Bueno, pero es un ser humano también. ¿Y siente temores? Sí, pero eso... ¿Sabe que tiene su familia a la distancia? El temor lo tiene, pero el tiempo va siendo que usted tiene que aprender, como se enseñó a toda la gente, en charlas que dábamos y todo lo demás, a superar el miedo. Que eso es lo importante. Todos teníamos miedo. Aquel que dice que no tuvo miedo, está mintiendo. Lo importante es superar el miedo y trabajar con serenidad, porque si no se puede hacer muchas locuras. Sí, no transmitírselo nada abajo, porque si ven que el comandante o el segundo comandante tiene miedo, lo de abajo está en el cabo. Y después estar en contacto con esta gente, sobre todo, después de definido cómo iba a ser la capacitación de toda la gente, fue transferido esta a los oficiales que están a cargo de las divisiones, del personal, la acción del personal tienen conscritos, cabos, sofías, etcétera. Es decir, que fue todo un conjunto que llevamos, y sobre todo, no decirle que vamos a entrar en guerra. Nosotros salimos a un punto que, como usted dijo, la isla de los estados, pero ya entra en combate. Sí, tomamos la medida de prevención, apenas salimos, tomamos la medida de prevención submarina, navegar bajo profundidades, porque podríamos tener un ataque, sí podríamos tener un ataque, pero algunas medidas se tomaron. Pero a partir de ahí comenzó un funcionamiento que nosotros llamamos crucero de guerra, en la cual se cumplen guardias de 4x8, y esas guardias de 4x8 tienen gente que está en mantenimiento, en la cual se están reparando cosas, hay gente que está descansando, y hay gente que está cumpliendo puestos de combate listos para repeler un ataque, digamos, pero no todos están en puestos de combate, después de la guerra podemos estar dos meses, y para estar dos meses tenemos que estar manteniendo ese riesgo. Cuando se entra en combate se llama ataque general, y el que está barriendo deja las escobas y va a cumplir su puesto. Todos tienen un puesto. Los conscritos sí tenían un puesto de proveedores de munición que se requiere, o en máquinas, o en enfermería, estaban repartidos, y así van asimilando lo que tienen que aprender en su puesto de combate. Estamos conversando con el Capitán de Navigo Pedro Galassi, veterano de Guerra de Malvinas, segundo comandante del Crucero General Belgrano. Vamos a escuchar el primer tema según pasan los años, y volvemos en unos minutitos. El Capitán de Navigo ¡Suscríbete al canal! 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 digamos, de la Marina estaba embarcado en el portaaviones estaba a la altura de Comodoro Rivadavia nosotros estábamos más en el sur las comunicaciones son estrictas y severas y cuando les llega una orden no puede decir, escúcheme, ¿cómo va a ser esta orden? no, 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 les llegó la orden de poner rumbo al este y enfrentar si lo encuentra o no lo encuentra y por eso entonces hay recién recién ahí, a la dotación se les dijo que íbamos a entrar en combate, pero se habían preparado tan bien, tan bien y con tanta fe con un espíritu de buque increíble que un día días anteriores yo en cubierta a la mañana salí y había un muchacho tomando, en vez de quedarse en lugar de que le corresponde, el comedor de ellos estaba por cubierta tomando mate, su carrito su pan, tomando mate y le pregunté la isla de los estados está siempre nublada siempre está cubierta por nubes le pregunté, ¿qué es eso que está ahí? y él no sabía bien qué era pero me dijo, es una isla que tenemos que defender de los ingleses ahí me di cuenta que ya el espíritu del buque, sin haberle dicho que posiblemente combatiremos la cantidad de ejercicios que habíamos hecho etcétera, etcétera, etcétera ya habían concientizado al hombre que se tenía que preparar para combatir no se le había dicho ¿cuándo se les dice? ese primero de mayo a la nochecita cuando el comandante reúne y eso es lo mismo que ocurrió cuando el comandante en Puerto Belgrano se dijo que íbamos a recuperar la Malmina estaban los oficiales presentes y el comandante les dice porque había un grupo pequeño que entendía perfectamente las órdenes que venían y que mandábamos era el comandante yo y tres jefes el resto los oficiales incluidos cumplían sus actividades que eran ordenadas y el comandante le dice señores ¿hay alguna novedad? ¿alguna pregunta? y todos los oficiales se quedaron callados cuando el comandante se fue en lo que nosotros denominamos la soledad del comando en la cual usted se imagina las cosas por las que pasaron por el comandante era el responsable de mil hombres sabía lo que puede pasar si usted analiza los factores de fuerza y debilidad que estábamos nosotros teníamos una ventaja nuestro buque era 30 años más viejo que el más viejo de los ingleses experiencia teníamos mucha el buque tenía mucha experiencia pero el buque era 30 años más viejo ¿la orden había que cumplirla? sí que había que cumplirla ¿sabía qué fuerza factor de fuerza teníamos? y este podríamos imaginar divertir a la flota enemiga para que la flota no atacara perfectamente con sus aviones los portaaviones había muchas probabilidades de cómo combatir quizás sin tirar un solo tiro podríamos acercarnos dividir la flota eso se vería en las posibilidades que ocurrieron después y entonces me dijeron cuando el comandante se fue me dijeron que fuera a verlo al comandante y le dijera que cualquier orden que él ordenara se iba a cumplir sin ningún problema y así fue como no se hizo arenga ni mucho menos la gente estaba preparada mandé a los jefes que se reunían con su personal y a los oficiales para que le comunicaran que posiblemente entráramos en combate que se fueran a descansar cenaran se fueran a descansar porque aproximadamente a las 5 de la mañana íbamos a tocar combate con anticipación y previniendo y que estén todos más o menos en condiciones y así fue como nos largamos buscando al enemigo con dos destructores que nos acompañaban hicimos el combustible para tener la máxima autonomía a los dos buques al crucero y al petróleo lo dejamos cerca de la isla de los estados y así navegamos a máxima velocidad que podía dar el crucero no máxima dimos 18 nudos y el crucero que salía de unas reparaciones no dio muestras para nada de una avería mucho menos ¿cuál era el clima que se vivía a partir de ese momento que dijeron bueno alistarse porque no van a entrar el clima no lo viví porque cada uno tiene que vivir su clima el suyo está pensando en uno si usted tiene que dormir en la guardia pues va a tocar guardia a las 4 de la mañana nada más vale que se vaya a dormir el ritmo sigue exactamente igual unos estaban despiertos haciendo preparación logística otros estaban descansando y otros estaban en su puesto de combate reducido en vez de estar las 5 torres cubiertas habrá una sola torre a la gente no se la puede agotar hay que medirla hay que regularla yo fui a dormir porque lo mejor es estar en condiciones de no podía estar recorriendo el buque cada cual y además hay su oficiales su oficiales que están para eso y bueno a las 6 de la mañana se tocó combate y este ya esta situación la habíamos vivido unos días antes en la isla de los estados cuando un destructor que se acercaba nuestro por supuesto pidió una alarma pidió autorización para lanzar un misil a un contacto no reconocido ahí se tocó combate nunca el segundo comandante es el que está recibe el listo de todas las estaciones para ver si lo han cubierto nunca en todos los ejercicios que hemos hecho se dieron el listo tan pronto como esa vez se hacían así y bueno y cuando yo toqué el combate hacia la mañana todo el mundo cubrió dieron el listo y quedó así y si entonces pudimos ver la situación de los hombres porque nos tornamos con el comandante pasar por las piezas de artillería que estaban sobrecubiertas a ver cómo estaba la gente y ahí nos sorprendió porque era una situación de un un ir y vuelta porque más que nosotros de dar entusiasmo a la gente y ver cómo están dar ánimo ellos nos daban ánimo a nosotros era increíble increíble el comportamiento de la gente seguimos así hasta que acercándonos al este a la zona de Malvinas hasta que a las 8 de la mañana al no haber podido efectuar el ataque la flota por un pedimento de meteorología porque no hubo viento para decolar los aviones nos ordenaron retrotraernos y dirigimos a un sector cerca de Malvinas cerca de la isla de los estados en la cual teníamos que estar esperando ahí se descomprime porque no podía tener después de los ejercicios que habían ido avanzando mucho después de este impacto que tuvieron y el pensamiento que de la cabeza le habrá trabajado muchísimo como me trabajó a mí y al comandante más dijimos cubrí entonces crucero de guerra volvieron algunos a descansar otros había que hacer comida porque había que comer los enfermeros tenían que ver quién estaba enfermo los maquinistas tenían que ajustar algo qué sé yo y se cubrió un pequeño grupo de artilleros para que en caso de encontrar la situación apropiada se atacara o se defendían en los primeros instantes y así comenzamos a navegar nuevamente hacia el continente vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con el capitán de navío Pedro Galazzi veterano de guerra Malvinas segundo comandante del crucero general Belgrano volvemos en un minutito descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 voces y memoria una hora con los protagonistas de la política la cultura la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente la música y el deporte de la cultura y el deporte ¡Gracias! 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 todos, para estar en condiciones. Nadie puede estar despierto 24 horas. Exactamente. Entonces, ¿qué hice? Que lo hicieron todos, que muy bien han aprendido todos. Me levanté, me abrigué y fui a mi puesto de comando, que era mi puesto para el segundo comandante, es que se carga de todo lo que es ese tema, el comandante de la parte de operaciones, pero yo tengo que manejar a la gente. Para primero, trabajar con la aceptación de control de albería, se puede mantener a flota el buque, y si no se mantiene a flota el buque, hay que abandonar el buque. Y eso es una misión del segundo comandante. En ese momento, usted me hizo una pregunta anteriormente, la familia, etc. No se piensa absolutamente en nada. Ahora le hablo de forma personal y creo que ha sido en todo. No se puede pensar en la familia. Se tiene que pensar en lo que tiene que hacer como corresponde. Y eso son segundos. Si uno llega a fallar un segundo, y cierra un poquito los ojos, no sé lo que ocurre. Porque uno dice en ese momento, y no porque sea el segundo comandante, la gente tiene que mirarse arriba y ver que está el comando, hablando y dándole los órdenes y viviendo con ellos. Y eso creo que fue el factor del éxito. ¿Y qué sintió en el momento en que se enteró de lo que pasaba? Porque en el primer momento, me imagino, estaba durmiendo. Bueno, en el primer momento, no, 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 sí. Lo que pasaba, sí, porque un buque, cuando es tocado así, se incline inmediatamente. La cantidad de toneladas de agua que entra es impresionante. Cuando explota el segundo torpedo, si fue inmediato el primero, sobre la prueba del buque, el buque queda sin prueba. Y para mí, la misma sensación, cuando yo fui comandante del buque de Semarco San Antonio, que fue con la tropa a Malvinas, y cuando yo paraba en las playas, ese silencio, era como si el buque hubiera entrado en una playa. Lamentablemente, no era una playa linda, sino una playa que nos llamaba un destrozado de la prueba. Bueno, no había luz, no había comunicaciones. Entonces, yo la parte, la primera parte, con la gente de controladería que está en el interior del buque, era a través de voces que se trabajó. Pero me di cuenta enseguida que el buque no tenía salvación, el buque se seguía inclinando, escolando totalmente. Veía a la gente que se acababa heridos. Fue un espectáculo donde la actitud humana es la película que yo vi en primera instancia. Increíble, el factor humano. Por eso, cuando yo hablo, hablo del factor humano de los hombres del crucero. No hablo de la guerra, hablo del factor humano. Y llegó un momento en que la única orden que di, realmente, fue tirar unos tambores de combustible para el helicóptero que teníamos que lo tiraran al agua por las dudas de que se declarara un incendio. Pero fue una maniobra, digamos, que no tenía mucho sentido, pero bueno, fue lo que tenía que dar orden porque después todo el mundo hacía lo que tenía que hacer. El que no tenía nada que hacer iba a su puesto de abandono porque no se había tocado abandono, pero la gente sabía que tenía que ir a las balsas, aquel que no tenía que ir en ninguna actividad, al lugar donde estaban las balsas. Nadie tiró una balsa porque no se había tocado abandono, abandonar el buque. Y en ese momento yo veo un suboficial que lo conocía de otro destino, estando formado en cubierta, que me hacía una señal con las manos, con el pulgar. Muscardín se llama, el enfermero. Cuando lo encontré en Ushuaia, que por suerte no se salvó, y yo le me salvé, le digo, ¿qué me querías decir Muscardín con ese dedo pulgar levantado? Le quería decir que se quedara tranquilo, que nosotros estábamos fenómenos, eso no existe en ninguna parte del mundo. Esa respuesta de la gente no existe en ninguna parte del mundo, en esas condiciones, se lo aseguro. Cuando yo veía que el comandante no había interferido para nada, en este caso, y me esperaba a mí, y yo en un momento dado vi que ya, no, no, era un peligro, era un segundo, en cuanto yo demoraba un segundo, podía ocurrir un desastre, el buque daba vuelta, total, y eran todos muertos. Y un segundo quizás yo impedía que se sacara a otro hombre que estaba herido de abajo. La decisión había que tomarla. Y dije, señores, le dije al comandante, el señor, tiene la voz de abandonar el buque. Como no había forma de comunicarme, me dijo, bueno, transmítanlo usted. Yo con un megáfono, dije, abandonar el buque. En ese momento recién se arriaron las balsas y la gente empezó a embarcarse en las balsas. ¿Qué sintió en ese momento en que el buque se empezó a escorar? Digo, más allá de que tenía que cumplir su deber y que estaba pensando en qué hacerlo. Pero me imagino que la adrenalina que corre por dentro es muy fuerte. Sí que es muy fuerte. Corre muy fuerte, pero no tiene solución. Yo sabía que, a ver, yo sabía que había llegado el momento para todos. Para colmo, usted dijo que yo había cumplido los años del 12 de marzo. Y un 12 de marzo de 1938, igual que yo nací, nació el crucero. Y yo, en esa situación, usted lucha, pero no sabe en qué segundo va a morir. El tema es ese. Usted lucha, cae la adrenalina como loco, dando órdenes, hay que empezar a dar órdenes ahí, órdenes dando seguridad, etcétera, etcétera. Iba a buscar al comandante, que yo lo fui a buscar al puente y no lo encontraba y empecé a buscarlo por todo el buque. Y no, 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 no piensa en nada. Piensa en lo que está haciendo, los pasos que está haciendo, viendo a la gente, la lleven a este muchacho, a este que está herido, pero no piensa en nada, no puede pensar en nada. Pero sabe que en un segundo, por eso yo digo, que los hombres del crucero fueron a vivir, pero sabían que en cualquier momento les podía llegar la muerte. Yo, por eso, antes de zarparle, Porto Menor dejé una nota a mi mujer y se la dio un amigo. Y no pensaba, como muchos falsos estrategas en ese momento, que la guerra se iba a ganar. Fueron falsos estrategas. Y quizás ni fueron a la guerra. Y después criticaron a los hombres que fueron a la guerra. Por eso aún las cosas duelen mucho. ¿Qué le decían a esa carta a esa mujer? Bueno, es una cosa muy íntima. Y el... Pero en el momento ahí que decía que podía llegar, ¿en algún momento pensó que no iba a sobrevivir? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. A medida que yo bajaba a la cubierta, en el buque en ese momento podía dar un golpe y si un día damos una vuelta a campana y siempre nos moríamos todos. ¿Y en las balsas? ¿Y en las balsas? Sí, ese fue una... Fue terrible. Una segunda parte, ¿no? Una segunda parte. Terrible. Y por suerte la balsa... Este... Me tocó... Claro, la balsa mía estaba más en prueba. Yo me marqué en esa balsa y mucha gente que había embarcado antes en la balsa se rompía porque el buque al irse hacia atrás el costado se había desflorado y cortaba la balsa. Había que sacar a la gente de agua y meterlos dentro de la balsa. Yo llevaba una balsa para 20 llevaba 32. Llevaba un hombre que estaba muy quemado otro que estaba quemado no tanto y no nos podíamos ni mover. Eso fue un factor interesante por la travesía que no tuvimos frío. Las balsas que tenían cuatro o cinco hombres murieron todos de frío. Es decir, fue una situación que nunca la habíamos vivido. ¿Qué la platicamos? Sí, la balsa en Puerto Belgrano tirarse la balsa como se tira pero vivir en un mar totalmente hostil con hondas olas de más de ocho o nueve metros nos hundían las balsas con un viento que no uno no podía sacar ni la cabeza de la balsa. No, no. Fue patético eso. Pero subsistimos gracias a Dios. Es decir, en ese momento como yo digo por qué tantos no sabíamos cuántos habían muerto después supimos. El encuentro con los no podía ser en cualquier momento. Lo lindo fue sentir los hombres de la balsa que estaban vivos al Belgrano cuando ya desaparecían del mar. Y como yo digo fue un momento realmente en que fue patético realmente hay que comenzar a superarse uno porque sabe que tiene que animar a todos los que estaban ahí vuelve a superarse uno y si no se supera uno el comando de la balsa lo toma otro que está superado. Es decir ¿qué vi yo y qué me mantiene en ánimo? La foto más linda que yo tengo grabada en mi mente es la foto de la dotación en esa situación cuando yo estaba en el puente del comando y la gente esperaba que yo diera las órdenes. Es una foto que jamás me podré olvidar. Vamos a escuchar el último tema que elige el capitán de Navigo Pedro Galassi para este aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas pasional la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Osvaldo Morán. de Osvaldo Pugliese de Osvaldo Pugliese de Osvaldo Pugliese de Osvaldo Pugliese Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Así te quiero dulce vida de mi vida, así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal, por qué me abre de sangre, si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, ¿por qué en la sangre te llevo? Y acá distante, febril y amante, quiero tus labios besar. Tus manos desatan caricias que me atan, tus encantos de mujeres. Que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí, como un puñal en las cartes. Y ardiente y pasionante, temblando de ansiedad, os quiero en tus brazos morir. Era la voz de Osvaldo Morán en el clásico pasional de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Recién estábamos hablando del momento del hundimiento del crucero General Belgrano. ¿Qué sintió en el momento que lo vio hundirse? ¿Estaba en Laval? ¿Ya estaban en Laval? ¿Ya se habían salvado? Es difícil describir eso, es difícil describir. En ese momento sí creo que a todos les pasó algo. No teníamos bronca que nos había hundido. Es decir, era una situación de guerra que nos tocó a nosotros. Y te hubiera pasado a otros y nosotros la atacábamos. Es la situación de guerra. Nos tocó a nosotros. Por eso yo digo, cuando hablo de mis hombres de los 320, te digo, ¿por qué a ellos y no a nosotros? ¿Por qué ellos murieron a nosotros? Porque en un buque es un punto donde hay mil hombres. Y bueno, hay que tener fe y decir, esta es la providencia divina que elige a unos y a otros. Nuestra hora y nuestros minutos están marcados. Nos tocó a nosotros vivir. Y por eso es el empeño, a través de la asociación del crucero General Belgrano, de hablar de este tema. Tenemos que el deber de que los hombres nuestros no se olviden. Tal es así que en los monumentos que ponemos, antes se ponía un pergamino. Nosotros hicimos un libro, lo hizo nuestro comandante, que él vio muchísimo después de la guerra. 323 hombres. ¿Qué tal? ¿Dónde nacieron? ¿Cómo se llaman? Y además la foto. Y una pequeña historia de lo que hicieron de ellos. Que en este momento, los monumentos que vamos a inaugurar este año, he dicho que pongan, hagan el foso ese donde iba ese pergamino, un poquito más grande, para colocar. No solamente el nombre de ellos, sino la foto también. Eso realmente vamos trabajando permanentemente para que no se olviden estos hombres. Que el día de mañana, si a alguien se le ocurra abrir eso, y se des cuenta quiénes son los que lucharon, y quiénes son esos muchachos. No nos ocurra como San Martín, que lo único que se llama San Martín es Sargento Cabral, o de Belgrano. Ahora yo tengo que inaugurar un momento en Tucumán, evidentemente Belgrano, sí, en la batalla de Tucumán, por eso lleva el nombre. Pero quién luchó con Belgrano, no se sabe. Nosotros dejemos que queremos dejar registrado, así nosotros desaparezcamos. Pero hasta el último momento que es tu nombre del crucero, tiene que luchar para que el hombre de nuestros héroes, de nuestro buque, no se pierda. Pero más allá de la sensación de no bronca, porque los habían hundido, podría decirse, era su barco. Sí, era el barco. Pero, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué le pasa por la cabeza cuando lo ve esa persona? El barco, el barco, sí va orgulloso. Sí va orgulloso. Porque tenía el lema, dice a Pique antes que arriera el pabellón, y se fue a Pique y murió el pabellón, y yo estoy diciendo, bien, lo detenerizado, hecho pelota, pero detenerizado. Alegre de donde tienen las tumbas los únicos buques de guerra que se sienten así. No hay un buque de guerra que esté hundido como está el crucero General Belgrano. Es un orgullo para él. Estoy totalmente seguro. Por eso, cuando fuimos con National Geography a ver si lo encontraban, este buque orgulloso no se mostró. Y así lo quería ver yo. Mi mente tiene que ver el buque navegando con el pabellón en alto y no destrozado. Es un orgullo para el buque y es un orgullo para nosotros. Usted participó de esa misión de National Geographic. Sí, me participé. ¿Qué sintió en ese momento cuando iba a esa misma zona que había dejado con tanto dolor en ese momento? No, no. Algunos verán que yo tengo una barra de hielo en el corazón. Pero era volver a un lugar donde la gente no vuelve. Era la única vez, es la única vez, hasta el momento, que alguien llegó ahí y rindió un homenaje. Yo me he hecho preparar. Y además fue un fenómeno... Yo cuando pienso que en la última guerra murió tanta gente luchando, sobre todo ingleses y alemanes en sus luchas antisumarinas, etcétera, etcétera. Y luego viven como hermanos. Y yo digo, nosotros no podemos vivir como hermanos. Es terrible el tema ese. No podemos zanjar todo esto. Y yo le digo que, si sentí una suerte de poder ir a rendir homenaje, hice una oración. En ese buque venían dos hombres del Conqueror que nos habían hundido. Ellos tenían el mismo sentimiento nuestro. ¿Y sabe una cosa? El 12 de marzo de ese 2010, creo que fue, el mar se calmó porque el mar que tuvimos fue terrible. Terrible fue. A pesar de eso, se pudo trabajar con los sonarios y ese buque, que era un buque muy especial para navegar con más tiempo. Cumplió su etapa de búsqueda y no se encontró. Pero el 12 de marzo del mar estaba calmo. La gente familiar que habían ido con otros buques estaban en los estados esperando que digamos nosotros la orden de que lo encontramos para rendir homenaje. Y yo dije, señores, 12 de marzo, mar calmo. Es el día que cumple años el crucero y cumple años yo. Hagamos el homenaje. Y lanzamos, estaba el capitán del navío Castro Madero, que en su momento fue teniente Corbeta en el 82, y lanzamos, habíamos preparado un cofre, una botella especial, que por supuesto fue, la lanzamos al mar con esa oración, y había quedado destrozada a los mil metros de profundidad, o 300 metros de profundidad. Y los ingleses lanzaron al mar una corona de laureles. Y sabe una cosa, lloramos todos. Los ingleses, nosotros, el comandante del buque, y las tripulaciones que estaban en ese momento. ¿Qué sentimos? Llorar. Todos. El momento que se hunde el buque, y ustedes empiezan a ir a la deriva. Porque quedaron ahí en el medio, como he contado antes, de olas de 8 o 9 metros de altura. Fue terrible. ¿Cómo fue ese momento, todo ese periodo que les tocó vivir hasta que los rescatan? Que les tocó vivir, ya es un plural. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir qué pasó en otra balsa. Cada balsa tuvo su historia. El crucero se vio en varios cruceritos, 80 cruceritos. Cada uno vivió su historia. Hay algunas historias que me la cuentan y digo, no puede ser, son mentiras. Por eso se ha escrito un librito que dice, hasta la última balsa, y otro libro que lo escribió el doctor de Abordo. No recuerdo este nombre. Yo lo ayudé un poco en la escritura. Cuenta una historia que únicamente, porque yo lo conozco a este hombre, y sé sus valores, sé que es verdad, pero yo no hubiera podido resistir lo que resistieron ellos. Y en el caso suyo, ¿cómo fue esa supervivencia? El caso mío fue así. El caso mío fue que yo tuve la suerte de ponerme a cargo de los hombres, quizás la fuerza de ser el segundo comandante. Si me sacan, me olvido que soy el segundo comandante, me entrego como algunos se entregaron a dormir, pero lo fundamental en esos momentos es empezar a decir cualquier cosa. Primero contar cuántos son, quiénes son, dónde nacieron, la familia, dónde están, qué no están, quiénes saben un cuento. Tener la gente permanentemente activa. Por eso venía un bandazo de agua, nos hundía todo, ahí creíamos que todavía ha llegado el fin. Yo le voy a decir, en inconsciencia, tenía un cabo, le digo, che, tenés una navaja marinera, porque yo si nos hundimos quiero abrir la navaja. Es una cosa de loco, lo que dije es una locura total. Pero lo digo porque lo pensé, porque muchas veces el cerebro empieza a pensar cosas raras. Y la gente se comportó muy bien, respondieron a todo, al muchacho que era un cabo, que estaba muy quemado, no reaccionaba, por suerte había embarcado conmigo un médico que le aplicaba morfina. Ese hombre, apenas salimos de la valsa, lo recogió, el destructor murió. Pero el tema se presentó, había ya una sumisión de que nos vengan a buscar, porque hay quien nos puede venir a buscar. Alguien, si no seguimos hasta la Antártida nosotros, y nos morimos todos de frío. Pero cuando sentimos que un avión pasaba, nos fuimos un avión, era un Neptune que nos estaba buscando. Era tal la tormenta que el primer Neptune salió a la noche de Ushuaia, la noche de, puede ser, las dos de la mañana, y no pudo romper, el plafón era tan grande de la tormenta, que no pudo seguir y volvió, y salió otro Neptune a buscarnos. Y ahí es algo fabuloso, porque se presenta, como yo digo, el fin de la película esta. Porque el Neptune sale con lo que se llama lotería, que es combustible de más para volver, si la base está cerrada, volver, por ejemplo, a la base de Puerto Deseado. Y el combustible se terminó ese, y el comandante le decía, ¿qué hacemos?, ¿seguimos o no seguimos? Y la dotación, cuando son cinco o seis personas, decía, ¡seguimos! Porque no nos habían encontrado. Y finalmente, hay una situación muy, muy extraña, pero que se vivió. El telegrafista del avión piensa que yo lo llamo y le comunico donde estoy. Yo nunca dije eso. El avión vira y nos descubre. Eso es algo para, no sé, es un milagro, no sé lo que es eso. Y entonces el avión ya se queda sin combustible. En ese momento le dice, ¿qué hacemos?, seguimos. Porque los buques que se acercaban por la sola no nos veían a nosotros. Entonces, hasta que los buques no nos vieron en superficie, el avión se quedó y, como dice el comandante, llegué con el gas que tenía el combustible en su avión. Ese es el fin de la película y eso es el valor de los hombres que combatieron en todos lados. Donde les tocó combatir, combatieron hasta las últimas consecuencias. Era el capitán de navío Pedro Galassi, veterano de guerra de Malvinas, segundo comandante del crucero general Belgrano. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir todos estos recuerdos a un aniversario más de la recuperación de las Islas Malvinas. Muchas gracias a ustedes que mantienen, si hacen estos relatos, los invitan a estos porque también los lleva en el corazón el problema de Malvinas. Y también cómo combatieron sus hombres. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene, en la operación técnica Javier Martínez, en la producción Francisco Crespo. Nos vemos en la próxima semana. Chau. Siete días de ofertas al Rojo Vivo, del jueves 5 al miércoles 11 de abril, aprovecha. Biscochos de grasa y azucarados día por 200 gramos a sólo 10,49. Y pan de salvado rodajas finas día por 350 gramos a sólo 32,99. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para Socio Club Día máximo 6 unidades por compra. Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Porque gracias al sistema de ahorro previo, podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva. 0800 10 222 0559. Banco Provincia. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Parque Eólico Arauco. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que? Un generador de 2.1 MW genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año. Y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente. Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 MW permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. El equivalente Marly. Entonces lo chasedому el atingiguar 2018. El equivalente existe. El equivalente es un poco de年 en el que holes rodadas en LinkedIn만 ubicáse con Mario拜ro, Y el resto no te affilien코. El equivalente es el equivalente. El equivalente es el famoso de trans工作. Parque Eólico Arauco. Para regreso, ac Kadribo, Pro y, porque la historia es el bajo perjudicio. Gracias.